Bueno, espero que estén disfrutando desde sus casitas, con todo el cariño nosotros hemos compartido esta musiquita para todos ustedes. A continuación un homenaje a nuestros campesinos nariñenses, aquellos que con sus manos calladas hacen florecer la tierra, dedicado a todas estas plazas de mercado que nos han surtido sus productos que van desde el campo hasta nuestras mesas. Con mucho cariño y con todo el honor los cachiriz han compuesto esta canción y han titulado Potrerillo. ¡Suénalo! Yo tengo un pesco en el mercado Vendo, verbo, las frutas, los juicitos y el pescado Siempre que me levanto a las tres de la mañana Voy a ver los camiones Vendo, Monte y Papa Chaucha En el Rosario de Males yo me construo un ranchito, allá por Jamondino voy buscando mis amores Siempre que me levanto voy listico a trabajar Buscando mis amores yo me voy a coronar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video